Buenas compañeras, bienvenidas una semana más a la República Feminista de mi casa. Esta semana vamos a hablar del intento infructuoso de mansplaining que ha hecho el Papa Francisco a toda la comunidad feminista. Ha dicho, de repente se ha despertado una mañana conmocionado, y ha dicho que era impresionante el número de mujeres golpeadas, agredidas y maltratadas en el mundo. De repente el Papa cae en eso y reflexiona y lo dice. Pero ha encontrado una solución maravillosa para todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia machista que lógicamente no es señalar a los agresores sino pedirle a su comunidad que recen por todas ellas. Porque sabemos que lo que necesitamos las mujeres cuando nos están agrediendo, sobre todo, sobre todo, es que recen por nuestras almas. Así que, compañeras, esta semana a poner de relieve que, como dice Cristina Fallarás, la Iglesia Católica es fuente de todo dolor para la mujer. Y el Papa Francisco, en vez de pedirle a sus fieles que se dediquen a rezar por nuestras almas, ya podía decir o nombrar los nexos que unen a la Iglesia Católica con ese maltrato estructural al que nos somete a las mujeres. Por lo tanto, compañeras, ni súbditas, ni esclavas, ni criadas siempre juntas en la lucha y hermanadas. Porque el Papa no nos cuente milongas y señale la violencia que genera, sostiene y produce su Iglesia. ¡Hasta la semana que viene, infieles! ¡Gracias!